Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estamos en el camino 3 de este acto 8, capítulo 1 y la misión número 1, claro. Vamos a tomar este camino aquí. Lo ideal es llevar a puros personajes místicos, ya que si anulamos alguna de las mejoras del defensor, pues resulta que vamos a conseguir eficiencia. Además, es de que, pues, si nosotros bloqueamos o mantenemos el bloqueo o soltamos golpe fuerte, conseguimos una mejora de acopio de poder, lo cual nos va a ayudar a conseguir especiales más rápido. También tenemos un timer que si no le pegamos al defensor en ese tiempo del timer, pues va a pasar que nos va a enraizar. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Mientras estemos anulando mejoras al defensor y estemos soltando especiales, vamos a llevarnos esta pelea bastante sencillo. O bueno, todo el camino. Hasta ahorita ha sido el más rápido. No lo encontré nada de dificultad, o sea, esto lo sentí muy, muy sencillo. Este Doom la rompe en este camino, realmente la rompe. Aquí con el Duende Rojo, el Duende Rojo no ha conseguido ninguna mejora porque él, este Duende Rojo, no ha soltado especiales. Y como no ha conseguido mejoras, pues no le he podido anular ninguna mejora. Pero pues no se preocupen, después de que terminemos al Duende Rojo, ya llegarán los personajes que, como tal, sueltan mejoras. Este segundo personaje es el, ¿cómo se llama? El Centurión de Plata. Con él decidí darle con este Simiente Supremo. Recuerden que cuando el Centurión de Plata tiene una mejora de robustez, lo que hace es que se inmune al alto voltaje y a la hemorragia. De ahí que pues decidí llevar a Simiente Supremo porque vamos a entrar, vamos a anular su mejora de robustez, vamos a dejarle entorpecimientos, vamos a estar anulando lo que son las siguientes mejoras de robustez. Y vean que ya rapidísimo conseguí dos mejoras de eficiencia. Ahí en una parte ya la regué, pude haber soltado ahí el especial 2, no lo solté, solté el especial 3. Y mi idea era soltar prácticamente el especial 2. ¿Para qué? Pues para hacerle mucho más daño y robar un poco de poder. Vean eso, vean ese daño. Y vean las desventajas que dejo, ok, ya conseguí 5 eficiencias, otro especial 3. Y pues ahí vamos, ahí vamos, pues venciendo a este Centurión de Plata. 40, 60 mil. ¿Vieron eso? Fue rapidísimo, rapidísimo. Y a Terrax yo tenía mis dudas de con quién darle, o sea, metí todo el equipo místico que pude haber metido. Pero al último me decidí por Scarlet Witch. Esta tal vez no fue mi mejor pelea. Creo que aquí hubiera sido mejor con una Claire y Boyan, pero decidí entrar con la Brujita Escarlata. Nada más para ver qué podía hacer. Se me dieron cuenta, como todavía no le anulo ninguna mejora, pues no estoy consiguiendo eficiencias. Pero una vez que yo empiece a anular, voy a empezar a conseguir eficiencias. Y la Brujita con eficiencias, la verdad, pega unos especiales 2 brutales. Aquí este Terrax, tengo un grave problema con Terrax. Es de que cada que él quiere saltar el especial 1, es cuando yo estoy enraizado. Y eso, la verdad, pues me molesta bastante, porque yo quiero estar tranquilo pegándole a él sin que me baje vida. Y también poderlo contraatacar, pero pues no se puede, no lo podía hacer. Toda si vean esos críticos con 3 eficiencias. Casi 55.000. Ahí otra vez saltamos el especial para desenraicernos. Ya tenemos 4 eficiencias. Y estamos casi a punto, a punto de perder toda la vida con esta Brujita. 90.000. Vaya, vaya. Está poderosa la brujita Aquí espera que se acabara un poco Este como se llama su campo de roca Y soltamos Otro segundo especial 94.000 otra vez Y al especial No bajó tanta vida pero pues Me dio chance de alcanzar a acabar A este Terrax Nada más está la brujita Para esa lucha Después ya empecé a usar a Doom para las 3 luchas siguientes Recuerden que Cable Mientras ahí consiga más barras de poder O mientras consiga una nueva barra de poder Tiene probabilidad de conseguir regeneración O acopio de poder así que Pues nos conviene Darle con Doom Porque vamos a estarlo Vamos a estar jugando con su poder Por así decirlo mientras hacemos las rotaciones Ya llegamos al tercer especial Le robamos un poquito de poder Y otra vez lo vamos a buscar llevar al tercer especial Después le vamos a robar poder Para que se quede en el especial número 1 Después va a subir al especial número 2 Este Cable Y pues a nosotros de estar jugando con el poder de Cable Vamos a estar anulando Lo que son Pues los mejoras y consiguiendo más eficiencias Por eso les digo que esta Que esta parte fue súper rápido O sea Salió muy pero muy pero muy sencillo No tuve ningún tipo de inconveniente Y vamos otra vez contra este Cosmic Ghost Rider Aquí lo ideal es anularle Esa robustez que se activa cada que lo golpeas por primera vez Después anule las mejoras que consigue cuando suelta Ese especial 1 Y de ahí solamente me convendría anular cuando suelta el golpe fuerte Que es la mejor adaptitud ¿Por qué digo esto? Porque si de pura casualidad Logra conseguir sus 5 mejoras Si yo conseguiría 5 eficiencias Pero el detalle es que También me dejaría Una desventaja de maldición O de generación Que pues evitaría que Yo consiguiera ventajas Y al mismo tiempo Evitaría que yo consiguiera poder Así que no me conviene Me convenía esperar Y seguir aguantando ahí Al último nos enfrentamos a este Capitán América Sam Wilson Muy sencillo la verdad Lo mismo El primer especial de Doctor Doom es imbloqueable Y el tercer especial es imbloqueable Y mientras tenga la hora de Hazard Los especiales de Doctor Doom son imbloqueables Mientras mantengamos los especiales de Doctor Doom imbloqueables Este Capitán América Sam Wilson No nos va a afectar para nada O sea, vean aquí Estamos robando poder Según decía bloque automático Pero no se activó Porque mis especiales son imbloqueables Soltamos otra vez el especial 3 Nos estamos comiendo sus Mejoras de robustez Sin ningún tipo de problema Ahí pude haber soltado el especial 2 Pero decidí soltar otra vez el especial 3 Creo que con ese especial 3 Terminó cayendo Ah, no, nada más Nada más faltó un golpecito Y cae Ahora sí nos vamos a enfrentar Al tercer jefe Que es este Hood Para él como tiene el nodo de abrojos O sea, si te echas hacia atrás Te avienta Pues te deja hemorragia Decidí usar A esta Sentinela Omega También con Ghost Hubiera salido bastante bien Porque estarías consiguiendo Mejoras de furia pasivas Y lo interceptas Y tienes mejoras de furia Pues pasivas Al interceptarlo Convendría muy bien Ghost Pero como no tengo La sinergia de la avispa Y no podía meter avispa Simplemente decidí Entrar con Sentinela Omega Ya que Pues cada que Sentinela Omega Pues le deja Una desventaja De hemorragia O envenenamiento Ella activa Una regeneración Al mismo tiempo Si este Hood Llega a conseguir Algunas Por así decirlo Eficiencias Le voy a dejar Más cargas De incineración Y también Con el Bueno Con la prolucha Que activé Que es Bueno Es el rastreo Si Hood Por alguna razón Llega a activar La capa de invisibilidad Pues mientras Tenga esa desventaja De rastreo Fácil Y sencillamente Los ataques De Sentinela Omega No van a fallar Así que Es buenísima Esta Sentinela Omega Y ven ahí Como alcanzó A salvarme Lo que es El bloque automático Que ella misma tiene Al conseguir Cierta cantidad De robustez Bastante bueno La verdad Y pues ahí Alcanzó a perder En alguna parte Lo que fueron Las Las cargas De incineración Y vean Como ya conseguí Cinco cargas De incineración De ese especial 2 Y le estamos Bajando Casi Cuatro mil De daño Estamos haciendo Cuatro mil De daño Por segundo Está increíble Y bueno Con esto Terminamos Este tercer camino De la misión Número 1 Y la verdad Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Hasta luego